Con 12 votos a favor, uno en contra y uno en blanco, el Consejo Municipal de Santo Domingo aprobó el alza del pasaje del bus urbano. La tarifa completa será de 39 centavos, mientras que el medio pasaje será 19 centavos. Porque en ningún momento ustedes querían revocar la resolución del 26 de julio del anterior consejo. Querían con esos mismos informes traernos acá para cuando ya estén tal vez de acuerdo todos con el sector de la transportación, efectivamente darle el garrotazo al pueblo de Santo Domingo con este incremento. Esta decisión ha generado posturas divididas entre los ciudadanos. Nos afecta bastante el bolsillo. Más que todo vamos al trato de los señores choferes, que nos dan el trato que corresponde. A veces a uno le recibe insultos, recibe gritos por parte de ellos. Yo tengo mi hija, mi hija coge cuatro buses diarios, entonces ya sería 20 centavos, porque el centavo no le van a devolver obviamente, son 20 centavos por cada bus. O sea, yo digo que los 39 sí nos va a ayudar un poquito a todos. Más que todo, que haya gentecita, porque a veces, usted mismo se dio cuenta toda la vuelta, no es que se jodan de gente, uno o dos pasajeros por parada. Con esta aprobación, queda anulada la medida que permitía el pasaje gratuito para los estudiantes. Sin embargo, el alcalde del Cantón afirma que este beneficio se eliminó tras el fallo a favor de la acción de protección presentada por el defensor del pueblo. Señores, y hoy si quieren lavarse las manos del daño que le hicieron a los jóvenes y a los niños, cuando la jueza les vio poniendo de yapa, como dice el pueblo, señores, ahora sí pagan los estudiantes. Agradezcanle pues al defensor del pueblo. Sin embargo, se detalló que con este alza del pasaje vendrán mejoras en el sistema de transporte, como por ejemplo, la implementación de la caja común. En el tiempo, no menor a seis meses, ya tiene que entrar en funcionamiento la caja común. Y con eso acabamos el perjudicar a los mismos transportistas y a la ciudadanía. Durante esta misma sesión se estableció la nueva tarifa del taxismo urbano. La carrera mínima durante el día será de un dólar con 25 centavos, mientras que en la noche asciende a un dólar con 50 centavos. Además, estableció que el gremio amarillo deberá contar con adecuaciones en sus unidades para brindar una atención inclusiva y de calidad.